Bueno, pues miren, aquí vamos a estar un rato, disfrutando, tranquilamente, aquí la silla, la hamaca, y miren. Bueno, y que es feliz que Felipe es el trabajador de aquí. Sí, es que a mí me pagan por estar durmiendo. Oiga, está bueno el trabajo. Sí, joder, buen trabajo es. ¿Y la tarde qué trabaja? Así es. Está durmiendo. Y en la tarde, ¿qué hace? Buename, harina, pichín. Miren, miren, y como podemos ver que hay frutas también, miren. Sí, miren, hay algo ni sancha. Bastante frescura y todo. Vaya, miren, aquí estamos disfrutando de una naturaleza súper nítida, miren. Hasta hay frutas, miren. ¿Deja cómo se llama? Este, estas son, este, son este, ¿cómo le llaman? Este, les cal y compra a veces. Esto, dispero. Vaya, vaya, le para ahora está. Le para ahora está. Grábelo, grábelo. Sí. Sáquele motivación, pues. Y háblanos. Háblanos. A ver qué opinan los escritores, a ver quién puede grabar más, más mejor. A ver qué opinan los escritores, a ver quién puede grabar más, más mejor que yo. A ver, ahí cae en los comentarios. Yo grabo. Yo traigo, aquí los traigo, pensá que íbamos a hacer. Quizá al chile íbamos a hacer. Quizá al chile íbamos a hacer. Y el patrón que anda grabando, a ver qué se juega, a ver dónde se juega. A ver dónde se juega. Se fue. Sí, ya, la madre. Se fue. Madre. No sé qué. Jajajajaja. Pájalo. Está bonito, está bonito este lugar, si usted quiere venir, puede ir porque está bonito. Cabal, como podemos ver, hay hamacas, si quieren echar un buen sueñazo, un descanso bien tranquilo. Hay una naturaleza, hay de, está bonito este lugar, una gallina, una gallina y una carne para hacer asado. Y que nos dijeron que el chino íbamos a hacer fritos o asado. No tiene carne, el chino no tiene carne, el chino no tiene carne, ya no tiene carne, no tiene carne. Ella ve. A la que está en hamaca. Qué bien, qué bien hombre. A ella vamos a hacer asado ahí. No, yo lo haga el chino. El chino va a hacer ahí. No va a carnudo, vamos caro. No va a hacer mucho. Ella, al dueño de aquí, del teléfono que grabas, él lo llevó a la cigana. Se lo llevó. Se lo llevó, ¿por qué nunca está viendo allá? Por la cigana. Por la cigana. Dijo, perrujita conmigo. Dijo, venga conmigo papeles. Mira el chino alegre, el chinorita, viene bien alegre el chino. Mire, tenemos mascota. Ay, voy a calar toda la vida. Ay, voy a calar toda la vida. Ay. Ay. No, no muerde. Dije que solo arranca. Ch, tenemos mascota. No, ve. No, ve. No, ve, eso es para dejar el chino. Sueño, anda. Ay, mire que vamos a hacer en barbacoa. Ay, mire. No le he visto algo a este. ¿Qué? Miren los ojos. Puros ojos. Igual a los tuyos. Miren como si fuera el chinito. Igual que el chinito, el chinito. No, porque el chinito, un segadito lo tomó. No. ¿Qué le fue? ¿Qué fue? No, igual a los tuyos el chinito. Tú me has echado pintura de aquí, le digo. Tú me has echado pintura. Ah, sí. Miren. Esa planta me ha gustado. Es que puro ha gustado. Vamos a ir a ver aquí de más naturaleza. Venga, síganlo. Y aquí vamos para el río, miren. Llegamos al río. Lo que tiene también de bonito. Y aquí a la par. Miren ahí cómo se ha hecho más. Miren. Ay, claro. Porque ahí me van a pasar, bien bonito. Miren. ¿Y quién se ponen ahí las flores? Quedan bonitos. Ah, bien bonitos se van a pasar. No, pero no digan que el ché les va a cazar. ¡Uuuh! No, miren. Miren. Para acá tenemos la bajada para arriba, miren. Aquí pues mañana se le vea una alabora del chinito. La alabora del chinito ahí pasando. ¿Cuándo? Cuando sea. Cuando sea. Ustedes todos con Felipe. No, miren. A la niña Berta le voy a cazar. Felipe con el vestido. A la maestrita ahí arriba le voy a cazar. ¿Vos a la niña le querés buscar? Yo no. Felipe con el vestido y usted con el vestido. Ahí está el patrón. Ya, eh. Vámonos. Miren, ahí hay mascotos. Mascotos, miren. Hay mangos. Sí, mangos. 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 Llegué el guión de mangos. Me he olvidado unos mangos aquí, va a cazar. Sí. Miren. Allá va al río, miren. Allá está el río. Ahí se puede ir de ron. El puente que ha dado de ron. Mira va al puente, miren. Ay, chino. No, no, no. Mira, aquí se puede pasar para el río. Mira, aquí está el río, miren. Se está bañado, se puede ir a bañar. Miren, aquí tenemos el río, ya la bajada, miren, ahí pasa el río, miren, ahí pasa el puente. Vaya, vayan bien, que el chile que no ha bañado, que bañen en el río. Por el que no ha bañado, se va a bañar. Ah, usted lo ha bañado, no lo ha bañado. Ven, ya sí, miren, aquello que está allá, se llama garlos, miren. El pelado que utilizan para pescar, va, a ver, cuando van a ir, llegan hasta el puente. A ella le gusta, le gusta la gasolina, ¿sabes para qué sirve eso? ¿Para qué? Para cuando vienen las turbias de las crescentes, se ponen y ahí quedan los chacalines, chacalines, pescados. Oiga, pues, y le vea, hasta un sapo le va a caer. ¿Y se imagina que de ahí le caía una culebra encima? Y si le caía ahí un sapo, allá va el puente. Ahí está el puente. Ahí está el puente. Ahí está el río, por si se quieren bañar, no se han bañado. Ya para cosas de Estados Unidos. Ahí dije, dije el chele que como no trajo cama, ese es la cosa. Ahí alcanzo a dormir, vengo, pues. Ya usted, porque ya estaba allá acostado. Eso se va a llevar. O para sentar y que lo va a llevar. Sí, para sentar. Para irse sentando, o sea, paso que va dando. Un día. Para un sentado. Los vamos para allá, un chacal. Los vamos para allá. Vamos. Ah, mira, ahí está un pino. Allí, ve, aquí ve. Mira, el pino. Esto no. Ahí está otro, ¿ves? ¿Cómo se llama, pues? Pino. No. Los pinos son buenos. Los pinos son buenos. Ay, Dios. Bien bonito. Miren los palitos. Miren el decorado con tapólico. Miren el decorado con tapólico. Con tantos. Mira, aquí tiene más. Miren el decorado con tapólico. ¿Qué cosa es aquí abajo? ¿Por qué, qué abajo? Ah, miren. ¿Ya me va a decir? Los misperos. Ya me va a decir igual a aquel maestrito que... Miren los misperos. Mira, aquí un círculo. Este para que vaya usted. Este está verde, ¿va? Está verde. A ver. Díle, chile, que lo va a comer. No, pero no, no a mí lo que él es. O sea, no a mí, dice como si yo me lo estoy diciendo que sé. No, los misperos. No, estos son buenos chinos. Sí, miren, venimos a salir por otro lado, miren. Díle, chile, que va a bajar la escocca a usted y en este pan. Ay, como si está alto. Y ni tiene. Ay, pero... ¿Y qué, y qué decía? Yo no me puedo subir el palo de coco, muy grande. Pero ni un coco. Pero ni un coco tiene para que se sube. Ni un coco hay, ¿de? No, hombre, hijo me va a trepar sin un coco. Quiere que se sube el segundo que tenga coco. Coco. Pero esto no tiene. Y no es un gran coco. No. Como si el palo va a masticar usted. No, el palo de coco, ¿eh? No es coco. Ah, fíjese. No, no es coco. Cocos. Cocos. Ahí, 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 como que han atreado, va. ¿Quién metido a maquina? Esa era cosa que hiciste. Ocho, vicino. Esa era una cosa de... Ajá. Ahí han hecho un gran hoyo. Mira, aquí tenemos el palo de limón. Supuestamente, chile. Lleva flores. Ajá. No mira flores de río. Venga, lleva a ver. Lleva flores, ya va a echar. No. Comiendo las hojas. Manja, eh. Manja. No, dicen que al huele la hoja, dicen que es el limón. El limón, ¿eh? ¡Uy, que en ese bote! Masticando está la... Bueno pues, vamos a despedir el video. ¡Saluditos a todos los suscriptores! ¡Saludos, bendiciones! ¡Chao!